Historia de Linkedin, conócela conmigo, acompáñame. Linkedin Pro Activo 1058 Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos a un miércoles más, miércoles 12 de octubre del 2022. Es un día muy especial por muchas cosas, les voy a contar hasta el final, así que estar pendientes. Bueno, este podcast quiero que sea rapidito, así que vamos a hablar sobre la historia de Linkedin. Y es que nosotros siendo una empresa que tiene tanto que agradecer esta maravillosa red social porque hemos podido encontrar buenos amigos, relaciones a largo plazo y hacer negocio por ahí, tener nuestros clientes, pues qué más que ahí dije, no, nunca hemos hablado de la historia de Linkedin, así que bien, vale la pena, ¿no? Y es que estamos nosotros en nuestro segmento de negocios y es que para entenderlo, para crear un negocio siempre vale regresar a ver sus historias, sus inicios, sus fallas, sus errores, cómo está ahora y a dónde se proyecta, es interesante, ¿no? Pero no sin antes, ya saben, siempre hacerles la cordial invitación que ahora mismo, si tú quieres, puedes conocer cuál es nuestra metodología a través de kateman.com slash masterclass, esa metodología que te ayuda a trabajar potenciales clientes, atraerlos de manera efectiva y constante y potenciales clientes calificados. Y esto sin, sin publicidad, esto es muy importante mencionarlo, ¿no? Bueno, vamos a volver al tema y es que era, vamos a hablar sobre Linkedin, la historia de esta valiosa plataforma y es que nació en el 2002, el fundador de Linkedin es Reid Hoffman, bueno, no sé si lo estoy pronunciando bien, y se fundó a finales del 2022. Ahora es una de las más importantes de Silicon Valley, pero tuvo su proceso, no todo es color de rosa, que lo vamos a ver, ¿no? Ahora tiene más de 23 millones de seguidores en su página de empresa que les dejo en las notas del programa y de 350 empleados pasó a ser una marca tan reconocida en el mundo corporativo que en la actualidad tiene más de 26 mil empleados, es un montón de personas. Y pues ahora uno de los grandes hitos o logros es que concentra a más de 800 miembros profesionales que se encuentran activos en su red social y que están, pues, en más de 200 países y ejecutivos de todas las empresas, incluso empresas muy importantes como Fortune 500. Su CEO y fundador, él estuvo, el adicional es un inversionista y pues ha asesorado y financiado a múltiples empresas emergentes en Silicon Valley, incluyendo a Facebook a ese nivel, ¿no? Entonces, Hoffman, graduado en Stanford, entendió que desde el principio la importancia de construir y apoyar una red, ¿no? Esa visión, ¿no? Eso es lo importante destacar, esa visión del líder, de qué es lo que visiona al futuro. Esto nos emociona, aquí nos encanta, cuando hablamos de negocios nos encanta revisar este tipo de testimonios, de historias, ¿no? Entonces, a principios de la década de los 90 su vida cambió de rumbo y regresó a Silicon Valley, donde de inmediato comenzó a buscar entre sus contactos para alcanzar ese sueño de comenzar esa compañía de software, ¿no? Pero no fue hasta 1997 que tras de renunciar a su puesto en Fujitsu, empezó a su primera compañía y que es la semilla de la actual LinkedIn, pero no empezó llamándose LinkedIn, sino SocialNet. Y esta SocialNet, la idea era, pues, tener millones de personas publicando en línea y, pues, él pensó, ¿no? Hoffman pensó, ¿qué tipo de aplicaciones puedes construir para conectarlos, contactarlos, que estén unidos, ¿no? Que busquen la manera de estén relacionados. Y SocialNet se concentró en la programación de citas en línea, aunque también incluía actividades como encontrar a compañeros para jugar golf, imagínense compañeros de cuarto y cosas así. ¿Cómo va moldeándose, no? Esa idea que luego va a tener un enfoque diferente, el de lo que ahora es LinkedIn, ¿no? Y a pesar de ese empeño que él tenía de esa buena idea que él poseía, el proyecto no prosperó, así que Hoffman decidió aceptar un puesto como vicepresidente ejecutivo de desarrollo de negocio en la conocida empresa de pago PayPal, ¿sí? Por todo su conocimiento. Y, bueno, el nacimiento de esta idea, estando en PayPal, fue cuando empezó a darse cuenta de cómo el mundo laboral estaba cambiando y decidió jugarse el todo por el todo. Es que esta parte me encanta, ¿no? Tienes una idea, un enfoque, a veces no funciona, te vas de ahí, vas a, te empleas nuevamente por el tema económico, pero este cambio o este supuestamente fracaso es un aprendizaje que la vida le dio, en este caso a Hoffman, para que él entienda que el tema iba por el tema laboral, ¿no? Así que pasó a formar parte de eBay y Hoffman se quedó sin trabajo. Más bien dicho, perdón, una vez que PayPal pasó a formar parte de eBay, Hoffman se quedó sin trabajo y decide finalmente empezar LinkedIn, ¿no? Entonces, ahí es donde empieza el riesgo y se lanzó al todo por el todo. Entonces, su nueva empresa iba a ser financiada, en primera instancia, por el mismo, de modo que las primeras dudas y asedades siempre surgen, ¿no? Y esto es, va a funcionar, no va a funcionar, tengo estos recursos. Y les puedo decir que en todo este tiempo en que yo he tenido la oportunidad de trabajar en empresas tanto físicas, digamos en el giro de negocio físico, en el digital, he tenido varios aciertos, también ha habido varios aprendizajes muy importantes en los cuales te hacen replantear, ¿no vale o no vale la pena seguir adelante? ¿Será que se puede? ¿Será que estoy viendo todo el escenario? ¿Qué me falta por resolver? ¿Esto va a funcionar porque estoy poniendo parte de mi capital, de mis ahorros? En fin, entonces esto es parte de este sentimiento que tenemos todas las personas que estamos en constante emprendimiento y que lanzamos startups. De hecho, hoy por hoy mismo les quería compartir y les voy a dejar esa pastillita para el día de mañana porque vamos a lanzar algo para el 2023 increíble para todas aquellas personas que de pronto no me siguen en Instagram que conté en las historias. Pero en todo caso, esto me encanta a mí hablar, reflexionar sobre cómo, y es inspirador sobre cómo algunos otros profesionales iguales sintieron los mismos temores que de pronto nosotros sentimos cuando estamos arrancando algo, ¿qué será que nos sirve o no sirve? Pero esa tenacidad, ese pensamiento de abrirse a más y observar, en este caso él observó el tema laboral como iba cambiando y dio un cambio a ese matiz inicial que tenía SocialNet a lo que ahora conocemos como LinkedIn. Así que con esta maravillosa historia me despido. Espero que ya les haya gustado esta reflexión de los negocios en nuestro segmento. Y nos vemos y nos escuchamos para rematar en la semana el videoblog de Katia, donde les voy a contar lo que estamos planeando para este mes de octubre, para noviembre y para el 2023. Así que sin más, se les quiere mucho. Ya saben, si esto les gustó, recomendar y dejar sus valoraciones de cinco estrellas en los podcast. Se les quiere mucho. Un fuerte abrazo. Chao, chao.